Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del PSB. Actuando en condición de vocero de dicho organismo, procedemos a dar lectura a la declaración del Buro Político referida a los 34 años del Caracazo. El Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, PSB, al cumplirse hoy 34 años del estallido social contra el paquete de medidas neoliberales aplicado por el segundo gobierno, el Carlos Andrés Pérez, ha decidido realizar un balance retrospectivo de ese suceso conocido como el Caracazo, explosión social reprimida de la manera más brutal con fusiles de asalto FAL y tanques de guerra contra un pueblo desarmado, genocidio cometido para imponer con terror un programa de ajuste neoliberal. En ese momento se puso de relieve la verdadera esencia despótica y autoritaria del sistema democrático burgués cuando los intereses de los sectores dominantes se ponen en juego. En 1989, el modo de producción capitalista dependiente se encontraba en una profunda crisis luego del agotamiento de la política de sustitución de importaciones, propuesta con la que se creyó ilusoriamente que se podía superar la dependencia. Ante esa situación, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fiel representante de los intereses de la burguesía y del imperialismo, solicita un crédito ante la banca internacional privada por 4.500 millones de dólares a condición de aplicar un agresivo programa de ajuste antipopular con el objeto de inyectarlos a la economía parasitaria para reactivarla y estimular el crecimiento de la acumulación de capitales de la burguesía en franco y deterioro y así continuar con el pillaje de manera creciente. Para acceder a ese crédito, el FMI impuso una serie de medidas que recayeron sobre los hombros de la clase trabajadora venezolana, las cuales mencionamos a continuación. A. La liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado alrededor del 30%. B. Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial, determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones en el exterior a tasa flotante. C. Liberación de los precios de los productos a excepción de 18 renglones de la canasta básica. D. Incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico e incremento de los precios de los productos de las empresas básicas. E. Aumento anual durante tres años de los derivados del petróleo en el mercado nacional con primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina y un primer aumento de las tarifas del transporte público en un 30%. F. Reducción y eliminación progresiva de los aranceles a la importación. G. Privatización de la salud y la educación. H. De regulación de las relaciones de trabajo mediante el desmontaje de los derechos laborales. G. En respuesta a este paquetazo neoliberal que se produce el estallido el 27 de febrero de 1989, un momento en el que la clase dirigente actuó sin escrúpulos, asesinando a miles de personas para establecer control social y cubrir el saqueo de la nación, y entre lanzaba la pobreza extrema a millones de venezolanas y venezolanos y destruía a la clase media. G. Hoy, 34 años después del Caracazo, el pueblo venezolano es nuevamente sometido a medidas neoliberales, enmascarada con una frasiología pseudo-revolucionaria. G. A pesar de ello, vemos a bastos sectores de la población en lucha en todas las calles del país, revelándose contra este nuevo pacto de élites, impuesto por el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, G. Junto a la cúpula socialdemócrata del Partido Socialista Unido de Venezuela, PESUR, quienes en alianza con los partidos de la buquecía, reeditan e imponen un nuevo paquetazo, fruto de las negociaciones de Olgo, México y Caracas, auspiciadas y monitoreadas por el imperialismo estadounidense. G. Una vergonzosa política de entrega al capital transnacional, presentada con cinismo como un supuesto, entre comillas, proceso revolucionario socialista del siglo XXI. G. Cierre de comillas. G. Este paquetazo que inicia con el denominado Plan de Recuperación, Crecimiento y Propiedad Económica, formulado en agosto de 2018, se ha expresado en la liberación de precios, política de destrucción del salario, de las prestaciones sociales y las convenciones colectivas, bonificación del ingreso de las y los trabajadores sin incidencia salarial, como lo plantean los gocegos de Fede Cámara, G. Así como una política de apertura a las inversiones extranjeras a través de las inconstitucionales leyes antibloqueo y la ley de zonas económicas especiales, garantizando un régimen especial que contempla desde la suspensión de medidas fiscales y laborales hasta créditos blandos para el capital privado nacional e internacional. La salud y la educación han sido privatizadas de facto con el abandono presupuestario de ambos sectores, favoreciendo el franco deterioro de la infraestructura y la renuncia del personal especializado, obligando a la población a recurrir al sector privado, mientras las y los trabajadores de más bajos recursos mueren de mengua en los hospitales, abandonan sus estudios o migran al exterior ante la destrucción de las fuerzas de trabajo y de la calidad de vida. Esta política antipopular, antiobrera y antinacional ha provocado las movilizaciones masivas de los trabajadores públicos bajo la consigna, salarios dignos ya, así como un reagrupamiento de amplios sectores populares y expresiones del sindicalismo clasista. Ahora bien, si en 1989 la protesta fue reprimida con armamento de guerra, hoy la cúpula gubernamental trata de neutralizarla con manipulación ideológica, hostigamiento, criminalización y judicialización de numerosos trabajadores y trabajadoras y líderes populares. Una de las grandes elecciones del 27 de febrero de 1989 es la necesidad de la organización popular y de un instrumento político revolucionario como condiciones necesarias para que el descontento se convierta en fuerza transformadora. Es así que el Partido Comunista de Venezuela se ha propuesto una táctica de amplia unidad de acción para derrotar este ajuste neoliberal y las agresiones imperialistas. Cuente el pueblo venezolano con este destacamento de vanguardia que luchará decididamente junto a la clase trabajadora, el campesinado y las amplias masas populares para disputar el poder a la burguesía y hacer posible la verdadera revolución socialista comunista en Venezuela. Gobierne quien gobierne, los derechos del pueblo se defienden. Buro político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Además de este punto, el buro político del Comité Central consideró necesario e importante mantener sus planteamientos con relación a las luchas actuales que están en desarrollo, a las movilizaciones que los trabajadores y las trabajadoras del sector público, en particular del área de la educación, con la incorporación de sectores también privados, viene desarrollando de manera consecuente, en defensa de sus derechos, a un salario digno, a un salario suficiente, como decimos regularmente, para vivir dignamente. Y en esa dirección, el Partido Comunista de Venezuela considera que es necesario elevar los niveles de organización para garantizar la victoria de la clase trabajadora venezolana. Y por tanto, evaluamos las propuestas que se están desarrollando de elevar a niveles superiores a la movilización las luchas actuales de los trabajadores y las trabajadoras. Como se ha venido señalando con relación a la convocatoria de un paro universitario nacional, para decirle al gobierno venezolano que las trabajadoras y los trabajadores de la educación universitaria están dispuestos a utilizar herramientas constitucionales de lucha, a formas que están legalizadas y establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras y los Trabajadores, como es el derecho a huelga para lograr que sus reivindicaciones, que sus demandas justas, sean tenidas en cuenta por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Y allí que el Partido Comunista de Venezuela se solidariza con esta forma de lucha. Una forma de lucha constitucional, una forma de lucha legal, una forma de accionar de la clase trabajadora cuando el patrón, de manera contumaz, se resiste a escuchar las justas demandas del pueblo trabajador. Y también nos pronunciamos por trabajar porque ese proceso de elevar la lucha de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano no se expresa nada más a nivel de los profesores y las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras universitarios, sino que podamos avanzar en un esfuerzo organizado, planificado, que permita incluso de ser necesario realizar en Venezuela un gran paro cívico nacional que tenga como protagonista la clase trabajadora venezolana y a todo nuestro pueblo para rechazar la política neoliberal del gobierno nacional encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moro. para hacer retroceder estas políticas e impedir que se impongan propuestas engañosas que se vienen haciendo públicas. Así las denominamos, propuestas engañosas como la de la central bolivariana socialista de trabajadores. Mal llamada habría que decir que viene planteando un ajuste salarial que tenga como referencia a 7 Petro cuando estos pseudo dirigentes sindicales porque lo que son son lo que son es activistas patronales saben que con esta figura del Petro lo que han hecho es realizar un gran fraude contra los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Contra los pensionados y los jubilados cuando el presidente Nicolás Maduro ha decretado el salario mínimo y lo referencia al Petro y luego en su discurso pero luego no se aplica esa decisión con relación al Petro indexado por los precios petroleros. No, no se aplica. Pero no solamente eso sino que los mecanismos para hacer efectivo el uso del Petro lo han demostrado los pensionados y jubilados de PDVSA se hace tan difícil que los ha obligado recientemente a exigir que se les pague en Bolívar porque los mecanismos para poder hacer efectivo el Petro llegan a tales niveles de descuento que estos trabajadores pensionados jubilados de PDVSA pierden parte del ingreso que les corresponde recibir. Un nuevo fraude el que propone esta dirección patronal de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Un nuevo fraude y una propuesta engañosa es la que presenta Fede Cámara para apurar una ley que le dé legalidad a la bonificación del salario o en este caso a la bonificación del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras que no tendrá incidencia en las prestaciones sociales ni en las vacaciones ni en las utilidades ni en los aguinaros ni en ningún otro ingreso de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Un fraude general el que está montando los sectores que integran el pacto de élite para de nuevo intentar manipular e imponerle el paquete de medidas al pueblo trabajador venezolano. El Partido Comunista llama a nuestro pueblo trabajador a seguir levantando las banderas de la lucha a elevar la organización y la movilización e incluso a trabajar por la preparación de un gran paro nacional un paro cívico nacional vanguardizado por la clase trabajadora pero donde todo el pueblo venezolano le diga ya va a estar al paquete no liberal que está aplicando el gobierno del presidente Maduro como parte del nuevo pacto de élites para recuperar esa alianza histórica de todas las corrientes burguesas para la explotación de nuestro pueblo. Frente a eso es necesario lograr la más amplia unidad del pueblo venezolano de su clase trabajadora. De igual manera el buro político expresa su agradecimiento a los partidos comunistas del mundo que se han pronunciado solidariamente contra los intentos o contra el plan porque no es un intento es un plan que está en desarrollo de asalto al Partido Comunista por parte de sectores de la cúpula del gobierno y sectores de la cúpula del PSU. Agradecemos que más de 44 organizaciones hermanas se han pronunciado que a nivel nacional diversas organizaciones políticas de masas y populares también lo han hecho. y en tal sentido para fortalecer esa línea de resistencia confrontación y derrota de los planes de intervención y de asalto al Partido Comunista realizaremos este próximo domingo 5 de marzo a las 11 de la mañana en nuestro teatro Cantaclava aquí en la sede nacional del Comité Centrado un acto de resistencia y por la defensa del Partido Comunista de Venezuela al cual invitamos a todas nuestras amigas y amigos a la militancia del Partido a que hagamos presencia para decirle manos fuera del Partido Comunista de quienes intentan asaltarlo para convertirlo en instrumento al servicio de las políticas neoliberales de igual manera el Burro Político acordó expresar su solidaridad con la compañera Lorena Peña contra quien está desatada una persecución por parte del gobierno de Bukele en El Salvador por mantener en alto la defensa de los derechos del pueblo y de la mujer salvadoreña vaya la solidaridad del Partido Comunista con la Federación Democrática Internacional de Mujeres y con su presidenta la compañera Lorena Peña denunciamos la violación de los derechos de nuestra compañera Lorena Peña en El Salvador así como también hemos denunciado y seguimos denunciando la violación de los derechos de Giovanna González aquí en Venezuela trabajadora que continúa encarcelada cuando ya tiene una orden de encarcelación por un tribunal de la República y por último expresamos también nuestra solidaridad con el pueblo palestino el buro político del Comité Central condena la masacre el genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino llamamos al pueblo venezolano a pronunciarnos y a los pueblos del mundo a profundizar la solidaridad muchas gracias y a los pueblos y a los pueblos